empezamos la clase del día 15 de octubre sí, entonces empezamos nueva unidad, nuevo bloque, perdón de literatura para ello nosotros ya hemos completado nuestro informe, el esquema de nuestro informe entonces como ya se acabó la parte del bloque de escritura, vamos a comenzar el bloque de literatura para ello tenemos ¿de qué trata el bloque de literatura jóvenes? mitos prehispánicos excelente Dylan mitos prehispánicos entonces prehispánicos antes de la llegada de los españoles antes de que nos hispanizaran entonces por favor vamos todos a abrir el libro en la página número 54 y vamos a leer la creación del hombre según el Popol Vuh Popol Vuh es un libro maya ¿sí? en donde contiene mitología de esa de ese lugar entonces vamos a ir leyendo párrafo, párrafo, párrafo ya yo voy a empezar a leer el párrafo y a la persona que le diga tenga la bondad de continuar ¿entendimos? chévere la creación del hombre la creación del hombre según el Popol Vuh libro maya este es el primer relato de cuando todo se hallaba inmóvil suspenso este es el primer discurso de cuando aún no había hombres ni animales ni árboles ni piedras esta es la narración de cómo todo en los principios estaba en calma y silencio continúa Jennifer camilo continúa tú dice me voy a decir ¿en qué página estamos? es que se me fue el internet 54 página 54 Juliano gracias camilo continúa tú no había ni junto ni cerca que hiciera ruido ni objeto en algún que se agitara nada había que estuviera en pie solo la la mar serena se metí se tenía en reposo tranquila y apacible a ver vuelve a leer camilo esa oración por favor solo el mar solo la mar solo la mar solo la mar serena se mantenía en reposo tranquila y apacible pues la faz de la tierra aún se manifestaba nada había dotado de existencia Reni continúa más en el centro de tanta inmovilidad y oscuridades silenciosas en la noche eterna del inicio moraban los creadores los formadores los progenitores rodeados de aguas claras y transparentes vestidos de plumajes verdes y azules llenos de energía y pensamientos y ellos hicieron la palabra y en la oquedad del cosmos hablaron meditaron y se pusieron de acuerdo para crear al hombre cuando la luz llegara continúa Anthony ya le dicen ya es que se me apagó el continúa Diana a verles por favor los dos párrafos de los chiquitos ya de esta manera en la oscuridad de las tinieblas nocturnas del origen dispusieron la creación y el crecimiento de los seres hágase así que se llene el vacío que esta agua inmensa se retire y se desocupe el espacio que surgirá en la tierra que aclare que amanezca que broten los árboles y los vejucos bien Diana excelente González Emily continúa diciendo esto los progenitores como la neblina como la nube como una polvareda nacieron las montañas y al instante crecieron y por prodigio por mágicos encantamientos se hicieron los valles y las cumbres y aparecieron juntos los impresales y los pinares en las superficies excelente Alison Barrera continúa los dos siguientes párrafos y los creadores y los creadores se llenaron de alegría luego dividieron las corrientes de agua los darroyos se fueron jugueteando libremente entre los cerros y la mar quedó dividida al aparecer las altas en seguida en seguida hicieron a los animales pequeños del monte a los guardianes de los bosques a los genios de las montañas a los venados a los pájaros a los tigres a las serpientes a los lagartos y dijeron los progenitores solamente habrá silencio bajo los árboles hablen griten gorjen digan nuestros nombres alábenos ensalcen a sus creadores invóquenos adórennos continúa John Jairo pero no se pudo conseguir que aquellas criaturas hablaran solo chillaban caraca 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 y graznaban y sin lenguaje que los engrandeciera cada uno gritaba de manera diferente continúa continúa cuando los progenitores vieron que no era posible hacerlos hablar se dijeron decepcionados esto no estuvo bien no han podido decir nuestros nombres el de sus creadores y formadores y dirigiéndose a todos los seres hechos continuaron serán cambiados acepten su destino como no son cual nosotros queríamos el alimento para ustedes su habitación sus nidos serán los barrancos y los bosques y sus carnes serán trituradas inmoladas para servir de comida sobre la paz de la tierra continúa juliano así pues los creadores los formadores y los progenitores ante el fracaso tuvieron que pensar en hacer una nueva tentativa para crear el ser con la con los que los adorara continúa sí porfa aprobar otra vez ya se acerca el amanecer y la aurora hagamos al ser que nos sustentara y alimentara más cómo haremos para ser invocados para ser recordados sobre la tierra ya hemos probado con nuestras primeras obras con nuestras primeras criaturas pero no hemos podido lograr que nos alaben y nos veneren probemos a ser uno de los seres evidentes respetuosos que agradezcan nuestra labor cómo lo haremos cómo lo haremos cómo excelente di al yoado continúa entonces hicieron con tierra la carne del hombro pero vieron que no estaba bien que se deshacía que estaba blando sin movimiento sin fuerza y que se caía no movía la cabeza la cara se la iba para un lado tenía velada la vista no podía ver hacia atrás al principio hablaba pero no poseía entendimiento con el agua se humedeció rápidamente y no se pudo sostener continúa Paula ¿dónde está? y los progenitores bien se ve que no puede andar ni multiplicarse entonces desbarataron y deshicieron su interno del hombre y siguieron preocupados y luego de consultarse entre sí dispusieron que se juntara madera no tiene tilde que se juntara que se juntara madera para que con ella hiciera un hombre duro resistente que los habría de sustentar y alimentar cuando amaneciera continúa Anthony ya les bueno saldrán nuestros muñecos hechos de madera hablarán y conversarán sobre la paz de la tierra prosiguieron y instante fueron hechos los muñecos de madera se parecían al hombre hablaban con el hombre y poco a poco hablaban hablaban como el hombre y poco a poco poblaron la superficie en la tierra sigo existieron y se multiplicaron tuvieron hijos los muñecos de palo pero no tenían fuerza creadora ni sabiduría ni entendimiento ni memoria ni voluntad no se acordaban de su creador caminaban sin rumbo y andaban a gatos y por no acordarse de sus padres de los progenitores cayeron en en desgracia sigo continúan Alejandra paredes un gran diluvio se formó y cayó sobre la cabeza de los muñecos de palo fueron anegados anquilados destruidos fueron y desechos fueron lea otra vez por favor la última oración fueron anegados aniquilados destruidos y desechos los muñecos de madera continúe y los animales y las piedras y sus ollas y sus comales y sus nocasas todo parecía volverse en contra de ellos era el castigo por la ingratitud y por el olvido Mateo Rivera lee tú por favor ya lo sé dice y por no acordarse de sus ah no aquí no estaba estaba aquí era el castigo por la ingratitud y por el obvio desesperados los muñecos corrían de un lado a otro querían subirse a los techos de sus casas y las casas caían y los arrojaban al suelo querían subirse sobre los árboles y los árboles los mandaban lejos querían entrar a las cavernas y éstas se cerraban ante ellos llegaron entonces los animales pequeños y los animales grandes para vaciarles los ojos cortarles la cabeza devorarles las pernes magullarles los nervios y morderles los huesos ¿sigo? Mateo continúa tú Mateo Burgos llegaron entonces los animales pequeños y los animales grandes para vaciarles los ojos cortarles las cabezas devorarle las carnes magullarles los nervios y molerles los huesos y también los palos y las piedras les golpearon las caras entre la oscurecidad de la tierra y la lluvia negra que caía insensatamente y se pusieron todos a hablar las tinajas los comales los palos las ollas los perros las piedras de molero Joel continúa tú mucho mal nos hacían no no comían y nos maltrataban ahora nosotros los picaremos dijeron las aves de corral de corral ustedes siempre nos atormentaban siempre nos frotaban y nos frotaban y y frotaban y frotaban y frotaban decían las piedras de molero pero ahora que han dejado de ser los los protegidos probarán nuestras fuerzas moler moleremos y reduciremos al polvo de carla con razón se demoran haciendo tanto los deberes y no pueden leer bien atentos por favor pasen los ojos encima de las letras y lean respetando los signos de puntuación los acentos y todos atentos por qué no nos dan de su comida dijeron los perros si nos acercábamos a ustedes nos arrojaban piedras y nos echaban fuera siempre tenían listo un palo para pegarnos mientras comían tan opulentamente ahora probarán nuestra dentadura los devoraremos y le destrozaremos la cara y a su vez los animales y las ollas hablaron así solo dolor y sufrimiento nos causaban nuestra boca y nuestra cara se encontraban siempre tiznadas y puestas siempre sobre el fuego quemándonos como si no sintiéramos dolor ahora probarán ustedes los quemaremos y las piedras del hogar que se encontraban amontonadas se arrojaron directamente desde el fuego contra sus cabezas hundiéndolos de dolor así fue la ruina de los hombres de madera creados por los progenitores y aniquilados por las criaturas ya formadas y dicen que la decencia de aquellos son los monos que existen hoy en los bosques estos son la muestra de lo que fueron por esta razón el mono se parece tanto al hombre es la muestra de una generación de hombres sin memoria ni inteligencia ni fuerza creadora reducidos a la animalidad para siempre esclavos de la creación continúa Arianna Carrillo y entonces los progenitores tristes por no haber dado clima a su obra decidieron ha llegado el tiempo de la manester de que termine la obra y aparezcan los que no han de sustentar y nutrir los hijos esclarecidos los vasallos civilizados los hombres la humanidad dijeron los progenitores se juntaron llegaron y celebraron consejo en la oscuridad de la noche de esta manera salieron a la luz claramente sus decisiones y encontraron lo que debía servir para construir la carne del hombre mazorcas blancas y mazorcas amarillas el maíz lo formaría e hicieron los cuatro primeros continúa Gabriela así de este alimento provinieron las fuerzas de sus músculos el vigor de sus brazos y la agilidad de sus perros y fueron dotados de inteligencia y vinieron todos lo que hay que ver de este mundo nada se oculta a su mirada que con asombro veían la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra grande era su sabiduría sus ojos descubrían lagos mares montañas y valles en verdad eran hombres admirables Anthony Hidalgo lee por favor tú no Noelia armas perdón Noelia armas lee tú Dylan ayúdanos tú satisfecho de ello los creadores les preguntaron qué piensan de ustedes miren oigan no son buenos su lenguaje y su manera de andar contemplen el mundo prueben si pueden verlo todo y enseguida acabaron de ver cuánto había en la tierra luego dieron las gracias a los creadores y examinándolo todo nada dejaron de saber pero los creadores no oyeron esto con gusto no está bien lo que dicen nuestras criaturas lo saben todo qué haremos ahora con ellos y celebrando consejo de nuevo los creadores dijeron no está bien lo que dicen acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras nuestras han de ser también dioses ellos refrenemos un poco sus deseos pues no está bien lo que vemos por ventura se han de igualar ellos a nosotros sus autores que podemos abarcar grandes distancias que lo sabemos todo y que nada dejamos de ver que su vista solo alcance a lo que está cerca que solo vean un poco de la faz de la tierra excelente continúa tú Nicolás listo profe ya y entonces del corazón del cielo cayó un vago sobre los ojos de los cuatro primeros hombres y se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca solo esto era claro para ellos así fue destruida la sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro hombres origen y principio de la raza humana luego los creadores les formaron sus esposas y fueron hechas las mujeres sigo durante el sueño mientras ellos dormían llegaron verdaderamente hermosas cuando los cuatro primeros hombres despertaron al instante se llenaron de alegría sus corazones y dieron vida a todos los que habitamos en la tierra excelente como se llama esta lectura la creación de la tierra la creación del hombre la creación del hombre nos enteramos según este libro de mitología maya llamado Popol Vuh como crearon al hombre si entonces atentos con esto vimos como crearon al hombre vamos por favor a abrir la página el libro en la página 58 y vamos a explicar los pasos que llevaron a la creación del ser humano según el mito maya del Popol Vuh en el punto número A tenemos en el principio todo estaba inmóvil y en silencio ¿qué continúa después de eso? al principio todo estaba inmóvil y en silencio este es el primer discurso de cuando aún no había hombres ni animales ni árboles ni piedras esta esta es la narración de cómo todo en los principios estaba en calma y en silencio ya escuchen chicos tenemos que poner la continuidad si no vamos a poner todo el discurso porque no vamos a copiar todo el texto en el principio todo estaba inmóvil y en silencio ustedes pongan uno punto raya en el espacio que tienen para escribir en la noche eterna ¿quiénes estaban en la noche eterna? chicos parece que no el profesor ya no mandó cuando se le fue de interno no mandó eso no solo dijo que le amo tú dijiste hasta las 59 no se les dije que solo era leer solo era leer ahorita en este momento dile que estamos desarrollando estos ejercicios sí porque en la anterior clase como pasó todo el internet solo les mandé a leer y entonces hoy día volvimos a leer ya entonces vamos ya que se acaba la clase tenemos 5 minutos tenemos que acabar esto punto número 1 1 punto raya en la noche eterna estaban los creadores formadores y progenitores sí 2 punto raya ellos hicieron la palabra y crearon al hombre cuando llega la luz sí estamos ahí o no sí bueno tomen en cuenta que yo planifique la clase hasta aquí llegar pero la lectura estuvo un poquito lenta un poquito mucho entonces punto número 1 en el principio todo estaba inmóvil y en silencio 1 punto raya sí en la noche eterna moraban los creadores los formadores y los progenitores eso tienen que escribir en el 1 punto raya sí posterior a esto 2 punto raya ellos hablaron y se pusieron de acuerdo para crear al hombre cuando la luz llegara sí todos estamos ahí o no sí chévere vamos a de acuerdo se pusieron de acuerdo de acuerdo se pusieron de acuerdo para crear al hombre cuando la luz llegara sí todo estaba en silencio quieto inmóvil y en la noche eterna moraban los progenitores creadores y formadores posterior estaban hablando estaban conversando y se pusieron de acuerdo para crear al hombre cuando la luz llegara punto número b los creadores deciden formar la tierra y crear las plantas y los animales que continúa luego de esto chicos los creadores deciden formar la tierra y crear las plantas y los animales sí entonces ellos dijeron atentos uno punto raya dijeron solamente habrá silencio bajo los árboles sí eso tienen que poner ahí entonces los creadores deciden formar la tierra y crear las plantas y los animales uno punto raya dijeron solamente habrá silencio bajo los árboles gracias excelente muy bien dos puntos raya en ese mismo ve como ellos no pudieron hablar no es cierto esos seres creados no pudieron hablar los mandaron a los barrancos dos puntos raya como no pudieron hablar los mandaron a los barrancos punto número c todos estamos ahí o no chévere punto número c los creadores crean al hombre con barro que continúa una oración nomás va ahí no tienen firmeza no tienen ni inteligencia ni sabiduría excelente ni la va por ahí entonces cómo le cómo le escribimos cómo le escribimos cómo le redactamos ahí redactémosle se dieron se dieron cuenta que el hombre se deshacía se dieron cuenta que el hombre se deshacía Emily no borres no te preocupes anda acoplándole a tu idea no es necesario que pongas estrictamente como yo te digo tú también anda poniéndole ahí tu tu toque artístico tú también vas sumando con tus ideas por ahí yo solo te doy la idea general tú vas bonito copiando con tu idea sí González Emily chévere entonces los creadores crean al hombre con barro pero se dan cuenta de que este se deshace sí este hombre se deshace entonces lo que nos decía Dylan no tiene entendimiento ni criterio ni nada entonces lo desbaratan lo mandan a desbaratarse ¿no es cierto? los creadores crean al hombre con barro pero se dan cuenta de que este se deshacía sí no tenían movimientos ni fuerza entonces ellos lo mandaron a desbaratar lo desbarataron punto número D los creadores deciden hacer un hombre de madera ¿qué más? ¿qué pasa a continuación? ¿vieron que ahí sí tenía movilidad y tenía inteligencia? no todavía no tenía inteligencia eran resistentes y formaron su primera civilización no hablaban ni pensaban punto número uno Dylan se multiplicaron uno punto raya se multiplicaron ¿no es cierto? pero como nos dice nuestro amigo Dylan no tenían ni sabiduría ni se acordaban de su creador cayeron en desgracia ¿no es cierto? entonces fueron aniquilados y destruidos ¿sí? punto número D los creadores deciden hacer un hombre de madera uno punto raya estos hombres se multiplicaron ¿no es cierto? pero cayeron en desgracia porque no se acordaban de su creador no lo alababan no lo ensalzaban entonces dos puntos raya fueron aniquilados y tres puntos raya los que quedaron se convirtieron en monos tres puntos raya ¿no es cierto? en esta oración D en este ejercicio D los que quedaron se transformaron en monos el resto se convirtió en monos los que quedaron se convirtieron en monos punto número E los creadores forman un nuevo ser de mazorcas blancas y amarillas ¿qué continúa luego? eran sabios inteligentes agradecían a los creadores excelente uno punto raya eran fuertes y dotados y dotados de inteligencia ¿no es cierto? punto E punto número E los creadores forman un nuevo ser de mazorcas blancas y amarillas uno punto raya eran hombres fuertes y dotados de inteligencia sí y el punto número F los hombres de maíz resultan ser demasiado perfectos y aparecen las mujeres ¿qué pasa ahí entre eso? ¿los dioses no están? no les gustó no les gustó solo dijeron una mala forma exacto no les pensaban que les podía sobrepasar a ellos excelente muy bien uno punto raya entonces los creadores les quitaron su sabiduría les quitaron su sabiduría destruyeron su sabiduría uno punto raya dioses los dioses destruyeron la sabiduría del hombre de maíz y como castigo crean a las mujeres es chiste no se pondrán es solo un chiste según este cuento según este cuento porque dice que le quitaron la sabiduría y mientras ellos dormían crearon a la mujer entonces ellos se enamoran pues de la mujer ¿no es cierto? ya ¿todos llegamos hasta ahí o no? ¿alguien que no haya llenado alguna cosa rapidísimo? y el mismo son 12 y 50 por favor esta respuesta esta del punto número 5 es importantísimo ¿qué simboliza el maíz en el mito? la sabiduría inteligencia la fuerza inteligencia inteligencia y fuerza sí más que todo el maíz símbolo de perfección y abundancia pon ahí símbolo igual perdón maíz igual perfección abundancia sí maíz igual perfección y abundancia ¿cómo se relaciona este hecho con la importancia del maíz en la cultura mexicana y latinoamericana? ¿por qué es importante para nuestra cultura el maíz? para comer fue la primera fue una de las primeras 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 maíces no el maíz no tiene nada que ver los mamíferos ¿qué tiene de relación el maíz? ¿por qué es importante el maíz en nuestra cultura en nuestra cosmovisión? ¿por qué es la base de todo? es la base de la alimentación de la economía excelente Juliano bien Juliano es la base de la alimentación ¿qué simboliza el maíz? el maíz significa simboliza perfección y abundancia y todo lo que ustedes dijeron ¿cuál es la importancia de este hecho? de que el maíz es base de la alimentación